Nuestra Amazonía es el pulmón del planeta. Un país, por ejemplo, tiene su fuente de riqueza en los recursos naturales, pero si tú explotas indiscriminadamente los recursos naturales, no hay recuperación, simplemente agotas todo y se acabó. El arquitecto Belagunde fue un maestro maravilloso y él decía que la despensa del país, la despensa del planeta inclusive, estaba en nuestra Amazonía y quiso hacer la Ciudad Constitución, el primer proyecto rural forestal del mundo. Cientos de hectáreas para hacer la nueva capital del Perú. Fue una maravilla trabajar ahí. En el 89 vine porque ya era imposible vivir ahí por el comunismo, pues no los terroristas. El terrorismo era espantoso. Lo que me interesa a mí es, por ejemplo, encontrarme con algunos que han sido colonos, que han trabajado en el proyecto de desarrollo rural forestal Pachitea y ver si siguen haciendo eso, si siguen viviendo ahí, si quieren seguir ahí, si creyeron y tuvieron fe en el proyecto. Eso es lo que me interesa ver si hay algunos que han seguido respetando el manejo forestal. Quiero ver eso y, no sé, conversar con todos, reunirnos y ver de seguir ese proyecto. Y si no es con ellos, pues algo tienen que haberle inculcado a sus hijos, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Quien va a la selva una vez quiere volver. Fuerza muy. Quien va a la selva. Quien va a la selva de manto y treated! Quien va a lacialidad.